... Fue dado de baja este criminal, Mejía Muñera, junto con dos miembros de su anillo de seguridad y otros tres fueron capturados. La operación se llevó a cabo entre Tarazá y Caucasia. Alias el mellizo, tenía puesto un uniforme camuflado americano tipo desierto y fueron incautadas armas de largo alcance y armas de corto alcance y munición. Miguel Ángel Mejía Muñera lideraba una temida banda de narcotraficantes y el gobierno de los Estados Unidos ofrecía hasta 5 millones de dólares. Así que tenemos información. Pregunta Javier Flores de RCN Televisión. La captura de los Mejía Muñera se había convertido en una cuestión de honor de la Policía Nacional porque el país recuerda cómo este individuo logró contaminar un oficial de alta graduación en el departamento del César. ¿Almorcemos acá? ¿Vamos a almorzar acá? La próxima semana. ¿Usted no pasa de lunes? Ay no, yo me muero. Yo le he hecho el madrastro. No, verdad. A mí me parece muy... No, no creo que haya sido en la copa.